Música Parece en los años de 1960 Música un negro bien sabroso que revoluciona el merengue en República Dominicana y a ese negro le dicen en Santo Domingo el hijo del pueblo también le decían el diputado ¿Quién es ese negro? nadie sabe quién es ese negro aquí en Puerto Rico le dicen el caballo negro Johnny Ventura decía así ¡Aplausos! 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 Señoras y señores ¡Aplausos! 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 A ver, a ver, a mover la sirena y el caballo de mar Llega con una paradilla al bailar con su cama Que se vaya a esperar y ya le da todo Vamos todos a moverla al comparte esta canción A ver, a ver, a mover la sirena y el caballo de mar A ver, a ver, a mover la sirena y el caballo de mar Si no la mueve, se le va a poner la sirena A ver, a mover la sirena y el caballo de mar